Doble set Ahí apretarle play ahora Ahí estás grabando Ahí estás grabando Ahí estás grabando Amigas y amigos de Cartago, nuestro encuentro semanal Hoy en esta jornada por demás lluviosa, lo estarán notando Nos metemos con un documental que para nosotros representa un momento también clave En la diplomacia latinoamericana y mundial de los últimos meses Tiene que ver precisamente con lo que sucede el 17 de diciembre del año 2014 Cuando se anuncian oficialmente el reinicio de vericuetos más, vericuetos menos Ustedes saben que la diplomacia es también el arte de una elegancia a veces muy parecido a la mentira Otra vez es muy parecido al juego diplomático de lo pragmático Que uno también tiene sus reticencias Pero lo que queríamos significar era este inicio de conversaciones Para tener una especie de relación medianamente normal entre la República de Cuba y Estados Unidos Nosotros para meternos en ese tema habíamos pensado desarrollar con ustedes este impactante documental Que se llama Que el verdadero terrorista se ponga de pie Este documental también tiene mucho que ver con nuestro Cartago por dos razones fundamentales Una porque habla de la historia de los cinco héroes cubanos Y por otro lado también es un homenaje a dos luchadores Tal vez desconocidos por la mayoría de la audiencia progresista o de izquierda de Latinoamérica Que trabajaron en las entrañas del monstruo Uno es Saúl Landó, el director de este documental Y quienes ustedes van a ver relata también en primera persona Y nos guía a lo largo de estos 50 minutos que vamos a compartir Un hombre muy vinculado a la lucha por los derechos civiles A la joven izquierda norteamericana en la década del 60 Que también se enraizó en la Revolución Cubana Y por otro lado lo vamos a ver en contadas oportunidades Pero vamos a escuchar su palabra y a ver sus gestos A nada menos que Leonard Winnerglas Que era el primer abogado que tomó el caso de los cinco héroes cubanos Leonard Winnerglas también toda una leyenda en la defensa de la izquierda norteamericana Frente a los tribunales Nada menos que en el corazón del imperialismo El abogado de Angela Davis, de Leonard Pertier, de Mumia Abu Jamal Estos dos luchadores, ambos han fallecido Así que también sea una especie de homenaje póstumo Que hacemos a estos luchadores amplios en su conocimiento Y en su brebaje continuo de experiencias Y de volcarlas en las peores situaciones Imagínense ser cineasta en Estados Unidos Pro-cubano O ser abogado dentro de la jurisprudencia estadounidense Para defender precisamente a los luchadores A los panteras negras A los acorralados por el racismo y el capitalismo estadounidense Nada menos que encima cubanos Nosotros nos metemos ya con este documental Nos encontramos al final Para hacer el repaso en nuestro cartago Con ustedes Que el verdadero terrorista se ponga de pie Bienvenidos Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación Desde 1982 Luchamos en unidad Por nuestro salario Nuestras condiciones de trabajo Y nuestra formación 33 años defendiendo la escuela pública En las calles Y en las aulas Aten Aten Capital con Boca Asamblea Lunes 10 de agosto 17.30 horas En la EPET 8 Avenida Olascoaga y Ruta 22 Seamos protagonistas de nuestras decisiones Llegas la luz delante En donde la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Solo sin mirar atrás Si te tengo por delante Caut spicy Gracias Alice Seamos Chau 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 Chau